Sí, hay muchas opciones para los papás, todo lo que es polar, chalecos polares, inflables, chalecos de lana, todo lo que es ropa interior, camisetas de interlock que se usa mucho, calzoncillo largo, se vino el frío, así que hay que cubrirlos a los papás un poquito y protegerlos, gorras, todo lo que es calzado urbano, en ringo y por supuesto lo de siempre que es el fuerte nuestro de la ropa y el calzado de trabajo, que a los papás siempre les viene bien, porque de última es lo que más se usa, yo siempre digo que seguro 8 horas en el día están con esa ropa y ese calzado, cintos, jean, camisas, camisa de villela, hay de todo, de todas las opciones, suéter, campera de lana, lo importante son los talles, talles, jean hasta el 74, por decir algo. Porque a veces es difícil, ¿no?, algunos papás conseguir los talles porque, o por la altura, o por el peso, digamos, necesitan prendas más amplias y aquí van a encontrar esa variedad. Sí, seguro, como te digo, jean hasta el 74, camisas hasta el 54, buzos de jogging, la parte de abajo de los jogging, talles 10, 12, lo mismo en ropa de trabajo hasta el 70 y pico de pantalón, calzado también, talles especiales hay en calzados, así que, bueno, lo que gusten, cuando quieran, trabajamos con todas las tarjetas, tarjeta de crédito, de débito, tarjetas locales y el horario, te digo... Sí, el horario de atención, sí, obviamente de aquí al sábado inclusive, para los que vienen a último momento, siempre decimos. Sí, sí, estamos de 8 a 12 y media en estos días y de 4 a 8 y el sábado en el mismo horario. Muy bien, así que todos los que quieran aprovechar el regalo para papá aquí en Ramos Hermano lo van a poder hacer. Sí, mañana y tarde estamos acá para esperarlos.